Umaña, que además es señalado de pertenecer a la Mara Salvatrucha, asegura que la judicial, el hijo de esta y un abogado de nombre Máximo Salazar, extorsionaron y chantajearon a su familia por 25 mil dólares. Además señala que la judicial le colaboró para obtener una cédula de identidad nicaragüense. La doctora Vicky López ha sido quien me ha ayudado a legalizarme aquí en este país como ciudadano y también Roger Santos, quienes son también de que hoy en día están perjudicando mi dignidad, mi personalidad, pidiendo, acosando a mi familia, dinero y todo eso, para que de ese modo yo pueda recibir visitas. Entonces yo lo que les pido a ellos es que por favor dejen de estar con esos acosos, con esos atributos que no se deben tomar y que cualquier cosa que le pase a mi familia o al abogado, a mi persona, que los culpo a ellos. Los familiares y mi representado manifiestan que han sido acosados y le han estado pidiendo dinero a cambio de que mi representado tenga derecho a visita en el sistema penitenciario, que mi representado tenga derecho a alimentación, tenga derecho a visita jurídica, siempre y cuando el abogado no fuera yo. El abogado fuera el doctor Máximo Salazar, que hoy no vino, no está presente, no enfrentó a los medios de comunicación ante la interrogante que ocurre sobre los actos de corrupción, no tiene el valor ni la valentía de dar la cara y aclarar si realmente esos hechos no son ciertos que hubiera denunciado. La denuncia de este supuesto caso de corrupción dentro del sistema de justicia llegó hasta la primera instancia de dicha institución. Este lunes el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia ordenó la investigación del caso. El acusado salvadoreño asegura que colaborará con las investigaciones. Mi representado en su momento procesal va a proponer a través de esta defensa técnica, una propuesta al Ministerio Público, que mejore su condición procesal, que mejore su condición legal, bajo el principio de oportunidad y a cambio va a brindar información. Esa información sólo la va a brindar si se le respetan las garantías humanas y constitucionales. No puede ser una información que quieran obtener con tortura. Es una información que él me la va a manifestar a mí, que él me la va a explicar ampliamente y posteriormente yo sólo voy a proponer al Ministerio Público y hay una audiencia especial donde él va a revelar situaciones propiamente de su identidad. En la denuncia también se declaran como parte ofendida la juez noveno Distrito Penal de Audiencia, Indiana Gallardo, el abogado Álvaro García y otros funcionarios del Poder Judicial, cuyos nombres supuestamente fueron utilizados por la judicial de Tipitapa y su hijo para cobrar la extorsión. La corrupción es un flagelo que en este caso a la institución Poder Judicial nos vuelve frágil y nos vuelve débil como institución. Por eso yo creo que se debe de luchar todo aquel ciudadano, ciudadana que tenga información o pruebas sobre un acto de corrupción debe de ser denunciado. De acuerdo al abogado Álvaro García, hay pruebas que demuestran estos señalamientos de corrupción, como un video donde asegura se observa al hijo de la judicial recibiendo parte del pago del dinero. Sin embargo, hasta ahora dicha prueba no se ha hecho pública. Cualquiri Echavarría, NotiVoz.